Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 si es la leyenda aquí, ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 yo te lo digo así, como te digo que no me deja pensar, como te digo que no puedo acercarme, como te digo yo no puedo soportar, como te digo me hace falta un calmante. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 pura adrenalina, ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 de aquí se puede ver. Como te digo, como te digo, como te digo mami, a mi me pone así, como te digo, como te digo, la sopera la manda, a mi me deja así. Caliente, caliente, caliente. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 si es la leyenda aquí, ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 yo te lo digo así. Esta noche a mi me fue como la mona, lo que te digo, lo digo, no es broma, traje de oro y un humor que me provoca, que me sacude el deseo en la boca. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 pura adrenalina. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 aquí la puedes ver. Como te digo, como te digo, como te digo mami, a mi me pone así, como te digo, como te digo, la sopera la manda, a mi me deja así. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 como mueve la patita, ven, ven, ven. Si es la leyenda aquí, ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 yo te lo digo así. Como te digo, que no me deja pensar, como te digo, que no puedo acercarme, como te digo, yo no puedo soportar, como te digo, me hace falta un calmante. Como te digo, como te digo, como te digo, como te digo, mami, a mi me pone así, como te digo, como te digo, la sopera la manda, a mi me deja así. Esta noche a mi me fue como la mona, lo que te digo, lo digo, no es broma. Esta noche a mi me fue como la mona, lo que te digo, lo digo, no es broma. Traje de oro y un humor que me provoca, que me sacude y me hace agua en la boca. Traje de oro y un humor que me provoca, que te sacude y te hace agua en la boca. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 pura adrenalina. Ven, ven, como mueve la patita, ven, 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 pura adrenalina. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven.